¡Esa Gaita! Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la solterona! ¡Una buena! ¡Movimiento, movimiento! ¡Movimiento! 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 Música Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Música Arriba Machito Suárez Música Vaya, vaya, vaya Pimienta, pimienta Pimienta, 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 pimienta Música Música Gracias.